¡Hola y bienvenidos! Esto es Sake Janai En esta oportunidad te trae un top 10 con las películas coreanas con mayor recaudación en la historia del cine coreano Si no estás suscrito todavía te invito a que lo hagas y no olvides de dejarme tu like Dicho esto, comencemos con este top ¡Extreme Job! Un equipo de detectives de narcóticos va de incógnito a un local de pollo frito para vigilar a una banda del crimen organizado Pero las cosas dan un giro inesperado cuando la receta de pollo de los detectives transforma repentinamente el restaurante en decadencia en el lugar de moda de la ciudad The Admiral Roaring Currents En el año 1597, cuando la dinastía Chazan se enfrenta a una ruina inminente a mano de los japoneses El deshonrado almirante Gizho Jin es convocado como último recurso para liderar los 12 barcos que le quedan al reino Y un ejército de dudosos soldados contra las 330 fuertes flotas del emperador Along with the gods, the two worlds Tras una muerte inesperada, el bombero Chajón es llevado al más allá por tres guardianes Solo cuando supere 7 pruebas durante 49 días y demuestra que era inocente en la vida humana, podrá reencarnarse Y sus tres guardianes estarán a su lado para defenderlo en el juicio Ode to my father En diciembre de 1950, cuando comienza la guerra de Corea, un niño se separa forzosamente de su padre Y le promete cuidar de la familia A pesar del paso de los años, nunca olvidará su promesa Veteran Dochol, un policía veterano, se ha fijado como objetivo llevar ante la justicia a Teo Heredero de una megacorporación El problema es que su jefe le han pedido investigarlo Cuando un antiguo colaborador del policía se convierte en víctima de Teo Dochol hará de la casa del magnate una auténtica guerra Along with the gods, the last 49 days Su Hoon y sus tres guardianes del más allá Viajan a través de los siete infiernos para conseguir reencarnarse Mientras, un dios desafía todas las reglas Para ayudar a gente común en el mundo de los vivos Assassination Mientras Corea está ocupada por el ejército japonés en 1933 La resistencia planea matar al comandante japonés Pero su plan se va amenazado por un traidor dentro de su grupo Y además, las fuerzas enemigas comienzan a perseguirlos A Taxi Driver Un taxista viudo, cría solo a su hija pequeña Y trabaja duro para pagar las cuentas del hospital Que le dejó su difunta esposa Un día, se entera que un extranjero Está dispuesto a pagar una gran suma Por un viaje de ida y vuelta Desde Seoul, a la ciudad de Guangzhou Sin saber que el extranjero era el periodista alemán Acepta el trabajo y emprenden el viaje juntos The Tits Una banda de ladrones surcoreanos Se une a otra de Hong Kong Para robar un collar de diamantes De la caja fuerte de un casino Fuertemente custodiado en Macao Cuando la policía se acerca Resurgen viejas traiciones Y malentendidos Train to Busan Un virus letal Se expande por Corea del Sur Provocando violentos altercados Los pasajeros de un tren KTX Que viaja de Seoul a Busan Tendrán que luchar Por su supervivencia Esto fue el top 10 Con las películas coreanas Que más recaudaron en la historia del cine coreano Espero que te haya gustado el video No olvides de suscribirte Y dejarme tu like Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!